Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a esperar a que se empiecen a sumar a esta conversación, a este ciclo de conversaciones que vamos a tener que se llama Dos en la Ciudad, en donde en una primera instancia vamos a estar conversando con chilenos y chilenas que se encuentran acá en Ciudad de México, igual que yo, que estoy hace casi tres meses acá y me he encontrado con un país tremendamente hospitalario, donde parece haber una suerte de conexión con los chilenos, es muy curioso, no sé exactamente con qué tendrá que ver, creo que uno de los sentidos de estos lives que vamos a tener durante estas próximas semanas, todos los días miércoles a esta misma hora, es encontrar aquel hilo que conecta a los chilenos con los mexicanos. Un par de datos que creo que son importantes para introducir esta conversación mientras ustedes se conectan, ¿no? Bueno, son muchos los artistas que han triunfado acá en México, que han hecho una carrera exitosísima, ¿no? Los Ángeles Negros, sin ir más lejos, eran una religión acá en México y son recordadísimos hasta el día de hoy, ¿no? Los tres también llegaron acá y tuvieron un éxito inusitado en algún momento. Lo que está pasando con los bunkers, que desde hace varios años ya se han convertido en una banda muy, muy grande, no tan solo acá en México, sino en el continente completo, pero como base de operaciones acá en México, ¿no? De hecho, muchas personas piensan que los bunkers son mexicanos, ¿no? A propósito de los arraigados que están en la cultura mexicana. Pasa lo mismo con Mon Laferte, ¿para qué decir? Bueno, Mon Laferte tiene la doble nacionalidad, ¿no? Y queremos descubrir, ¿no? ¿Cómo lo pasan los chilenos acá en México? ¿Por qué esa buena onda tan instalada entre chilenos y mexicanos? Vamos a conversar con personas que están haciéndose, buscándose la vida acá en México. Personas que se han venido por motivos de trabajo, porque los ha mandado alguien, ¿no? A trabajar acá. Vamos a conversar con muchos artistas chilenos que están acá desde hace bastante tiempo entre buscándose la vida y tratando de ampliar el mercado, ¿no? El mercado mexicano para la música es gigantesco, es tremendo. Entonces, una forma de amplificar lo que ellos hacen, justamente, es eso, ¿no? Hacer, venirse para acá e instalarse acá. Hoy día vamos a conversar con Beatriz Sánchez, que es la embajadora actualmente de Chile en México. Fue nombrada por el presidente Boric, periodista, muy connotada. Fue candidata a la presidencia el año 2017. También fue una persona que participó del proceso constituyente pasado. Fue convencional por el Distrito 12. Y queremos conversar con ella para ver cómo ha sido, hasta este momento, su Ciudad de México y cuáles son sus vínculos y sus links con el Chile de hoy, ¿no? En términos políticos tan enrevesados, tan enfrentados, ¿no? A propósito, particularmente, de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado en Chile y algunas cosas que han ocurrido en su sector, ¿no? El Frente Amplio, a propósito de estos casos, convenios y platas públicas. Así que vamos a ver si podemos conectarnos en este momento con Bea Sánchez, que estoy buscando justamente su... Yo escribo muy lento, así que me van a tener que perdonar. Ahí la estoy invitando en este momento. ¡Eh! ¡Guay! ¡Hola! ¿Qué tal? Hola, Iván. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bea, bienvenida a este primer capítulo de Dos en la Ciudad, a través de todas las plataformas de Clínic, iniciando este ciclo de conversaciones que en una primera instancia, como les contaba a todas quienes están conectando en este minuto, va a tratar, al menos en una primera parte, de chilenos y chilenas que se encuentran en México, la mayoría en Ciudad de México, pero en México por razones diversas, ¿no? ¿Tú cómo estás? ¿En qué te pillo en este momento, Bea Tri Sánchez? Estoy en la que se llama la Residencia de la Embajada, o sea, que es donde viven los y las embajadoras. En este caso me toca vivir acá. Han vivido varios embajadores antes que yo. Así es que aquí estoy, estoy llegando de Durango, que es uno de los estados de México. México tiene 32 estados. Y me tocó ir para allá, estuve en la mañana, en una invitación bien bonita. Se reunieron todas las mujeres industriales, o sea, el grupo de industriales mexicanos, que tú comprenderás que en un país de 130 millones de personas son estos grupos empresariales casi como gigantes, gigantes. Y ellos tienen un apartado de mujeres industriales, o sea, mujeres que tienen industria pequeña, mediana, grande, que participan de la industria, y se juntan todos los años, tienen como estos encuentros gremiales, y me invitaron a exponer. Fui una de las expositoras para hablar sobre los liderazgos de mujer, que es una invitación muy bonita. Así que estuve con ellas, eran como unas 400 hoy día, así que estuve exponiendo con ellas en la mañana. Y acabo de llegar del aeropuerto, y es bueno mencionarlo a propósito del público chileno o chilena que está principalmente ahora ahí, que acá son tres horas menos que en Chile. Nosotros acá estamos como a las cinco, pasadito a las cinco y media, ¿no? Y allá son las ocho y tanto. Por eso acá hay como sol, y estamos como de día, y bueno, ya en Santiago no tanto. Y es verdad que es ajetreadísima la pega de un embajador o una embajadora que se la pasan todo el tiempo en cosas muy protocolares. Quiero saber cómo distribuís tu tiempo, porque tú estás con tu familia también acá en México, y ¿qué te pasó cuando te llamaron por teléfono y te dijeron, usted es la persona que queremos que sea la embajadora de Chile en México? ¿Cuál era tu imaginario de México en ese momento? ¿Con qué pensabas que te iban a encontrar? Y si eso se ha confirmado, o lo podrías de mentir tajantemente. Es bien buena la pregunta por varias cosas, porque yo conocí a México por trabajo, o sea, había venido varias veces a Ciudad de México trabajando como periodista, y había estado en otras ciudades más, había estado en Guadalajara y en Monterrey también por pega, por trabajo. Y me ha gustado, o sea, la impresión que tenía en Ciudad de México, esta ciudad gigante, pero siempre que uno viene por trabajo, no sé, Iván, si te había pasado antes, pero uno viene como de manera muy quirúrgica a las ciudades. Y me ha pasado con otras ciudades también, que tú vienes como por dos, tres días, te instalas ahí en un lugar, en un hotel, en la casa de alguien, y vas quirúrgicamente a hacer algo, a hacer una entrevista, a hacer una nota, a hacer esto, y vuelves. Entonces, claro, te quedas como con una cierta idea, pero es distinto cuando uno ya se instala, sobre todo con un trabajo en un lugar. Tampoco me imaginé nunca siendo embajadora, para ser bien honesta, o sea, el presidente me llama y me dice, mira, me gustaría que fueras, y con una misión en específico. O sea, los embajadores y embajadoras se van con una misión a un país. No es que uno se vaya así como, hay harta caricatura al respecto, pero tú te vas con una misión. Desde las relaciones internacionales, o sea, queremos esto de nuestra relación con México, y ahí podemos entrar a detalle a algo que tú decías, que es súper interesante, que es la relación que tenemos con México histórica, pero además te vas con una misión a desarrollar. Nosotros además con México tenemos una relación estratégica súper robusta, en varios sentidos, entonces, bueno, te vienes con una misión, el presidente habla contigo, la cancillería, y te dice, mira, esta es la misión, te entrega como un libro gordo de PT, así como, esta es la misión. Así que te vienes con un trabajo a diseñar, ¿no? Y claro, la intensidad que le pongas a ese trabajo, la forma de desarrollarlo, ya depende más del embajador o embajadora. Yo antes estuve haciendo como todo un, o sea, y la cancillería te entrega como muchas herramientas para eso. O sea, la cancillería es un cuerpo bien complejo y grande, el ministerio, digamos, de relaciones exteriores, que tiene varios departamentos, y tú haces una inducción, ¿no? Pasa por todos esos departamentos donde te dicen, mira, en lo educacional con México hacemos todo esto, papá, ahí te pasan porque tú estudies, en todo lo de tratado internacional, en derechos humanos, en medio ambiente, y así papá, todos los ministerios, o todas las áreas de trabajo. Entonces, y tú te vienes como entendiendo todo ese bagaje para hacer tu misión. Y al mismo tiempo, también está lo que una quiere trabajar, como, ¿qué intención le das a ese trabajo? El sello, digamos, la particularidad, ¿no? El sello, las particularidades, tú hablas con el grupo de trabajo que tienes de la embajada también, esta es una embajada de porte mediano, y así es como le das, y también la inquietud propia, como en todos los trabajos de cada uno y cada una. Yo soy del tipo inquieto, entonces, te no guardas cosas y ha sido muy interesante. ¿Cómo te lleváis con lo protocolar? Ponte tú, porque acá hay que guardar, de repente, ciertas pulsiones, hay que anularlas, uno se debe comportar de cierta manera, imagino yo, particularmente, en cenas protocolares, en actividades protocolares, uno de repente es como súper guata, ¿no? Y dice, o piensa en el momento, ¿cómo te manejáis con esos momentos? ¿No? ¿Qué es lo que te pasa cuando te salúan? ¿Cómo está, excelentísima embajadora de Chile? ¿Cómo te va con esos motes, digamos? Sí, eso ha sido interesante de ver. O sea, de partida, la diplomacia hoy día es menos, como rococó, o menos anticuadas, ha ido evolucionando. Y es bastante más directa hoy día, es bastante más franca, es de menos grandes eventos, y de cosas mucho más, de reuniones de trabajo, de comidas y desayunos de trabajo, de grupos más pequeños, de alianzas estratégicas que tú estableces con los otros países del continente, con los otros países que tienes afinidad, por ejemplo, por poner un ejemplo, hoy día, por primera vez, como embajada, y por primera vez es un país latinoamericano, hoy día Chile estamos presidiendo la mesa internacional de género. Y siempre habían presidido países europeos, y por primera vez un país latinoamericano, en este caso Chile la estamos presidiendo. Entonces nos juntamos con una serie de otros países, estamos haciendo muchas actividades que tienen que ver con temas que de nosotras, y nosotros pusimos como Chile el tema de sistemas de cuidado. Y ha sido súper interesante el trabajo junto con México, en fin. Entonces, pero nos juntamos, esas embajadas que estamos trabajando esos temas, y los vamos desarrollando así, vamos visitando, vamos estableciendo reuniones con legisladoras mexicanas, con el Ministerio, el Instituto de las Mujeres de acá. Entonces son como, y claro, nos juntamos, son rubros de trabajo, en fin. Entonces, esa como imaginaría de solo cóctel y cosas así como, solo comida, así como de 200.000 personas, eso ya es un poco, quedó un poquito en el pasado. Yo diría que hay mucho más reuniones de trabajo permanentemente, en la mañana, en mediodía, en la noche, que esos grandes cócteles. Ahora, efectivamente, tienen, se sigue un cierto protocolo que a uno la sorprende. Por ejemplo, acá, claro, el cargo se nombra completo y es excelentísima y plenipotenciaria embajadora de Chile. Y así me nombran. A mí me gusta, yo ya me acostumbré. No, lo digo de broma. Yo a todo el mundo le digo de broma, excelentísima no, pero plenipotenciaria sí. Ah, me gusta cómo suena. No, pero es porque, en el fondo, más que a mí personalmente como Beatriz Sánchez, es como un reconocimiento y un cuidado en particular a Chile. Porque lo que tú representas, yo creo que es súper bueno hacer ese, tener cuidado en entender esa lógica. Todo lo que pasa conmigo no es por mí, no es por Beatriz Sánchez, es porque es a Chile. Todo lo que, el cariño que te dan, la, la, como el respeto, ¿no? Que de repente tú lo encuentras como que todo es como muy cuidado, la relación es muy cuidada, es muy respetuosa, es como muy delicada con todos los cargos y como siempre adelante y todo lo demás. Claro, no es porque soy yo, o sea, no tiene nada que ver conmigo, es porque es Chile. Y eso es muy bonito. O sea, uno, al principio, como que no te das cuenta y te choca un poco, así como, ¿por qué los embajadores tienen todo esto? No, es porque es Chile y hay una delicadeza con los países en particular. Y en este caso, estamos pasando por un momento de relaciones con México que son espectaculares. Por ahí alguien preguntaba desde Antofagasta ¿cómo ven a Chile desde acá? Y bueno, podemos entrar con más detalle a eso, pero hay una mirada hoy día a Chile espectacular. Primero, nos consideran un país muy serio e institucional, o sea, y eso es muy bonito, ¿no? Hemos construido a través de la historia un tipo de seriedad, así como que, si es chileno, es serio, cumple, es responsable, y eso es algo que como Chile hemos construido a través de la historia. Claro. Y eso es muy importante. Oye, Bea, ¿eso tendrá que ver también con la afinidad de alguna manera en términos de signo político entre el gobierno de Chile al cual tú representas en México y el gobierno del presidente AMLO? ¿Estará vinculado eso, ese encontrarse de tal o cual manera como país y todo aquello, o tú tienes la impresión que viene de antes y es una relación más histórica independiente del signo o el color del gobierno que está a cargo? A ver, históricamente hay una buena relación y yo creo que tiene cosas así como muy puntuales que uno puede seguir. Alguien decía Chile tiene buenas relaciones desde la colonia. Históricamente hemos tenido buenas relaciones, de hecho, hay historias de que chilenos vinieron a apoyar a Benito Juárez cuando se enfrentó contra el ejército francés, o sea, y efectivamente ahí como para atrás históricamente tenemos buenas relaciones, pero si nos acercamos un poquito más, Gabriela Mistral, el año pasado se cumplió en 100 años de que Gabriela Mistral vino a México a ayudar en la gran reforma educacional que hizo México y ella armó todo lo que tenía que ver con la educación rural. Hoy día hay cientos de escuelas que se llaman Gabriela Mistral, muchas más que en Chile, diría yo, ¿no? Hay un reconocimiento a ella pero así espectacular, grandísimo. Se están cumpliendo 50 años del golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973 y México fue uno de los países que abrió sus puertas para el exilio chileno de inmediato. Respetó las cátedras de las personas que fueron expulsadas de Chile para reconocerlas acá. Yo me encuentro y eso a uno le para los pelos de verdad con políticos, académicas, con mucha gente de la vida pública mexicana que te dice hoy yo tengo un gran profesor que fue chileno o una gran profesora que fue mi formadora y es chilena y eso es impactante. Entonces, hay una relación histórica que es uno de los dos países. Entonces, desde siempre que me tenemos hemos tenido buena relación. De hecho, tenemos un acuerdo estratégico firmado con México desde hace mucho tiempo que es una joya y que define como en concreto esa buena relación. O sea, no es como nos llevamos súper bien es buena onda. No, hay buena onda. Pero hay cosas firmadas que afirman y robustecen esa buena onda es concreta. Entonces, más allá de que haya afinidad política entre dos gobernantes que de repente pasamos por momentos de afinidad política como ahora y de repente no pero la buena relación se mantiene y se nota y me imagino Iván que tú ya llevas un tiempito acá y que uno la siente en la calle. O sea, te dicen chileno. Por ejemplo, me pasó hoy día que yo me sonríe un poco pero estaba en Durango y me decían ¡Ay! ¡Qué lindo el acento chileno! Y yo digo ¡De verdad! Así como en el interior. Porque yo creo que hablamos como un dialecto. El chileno y la chilena en general no tiene como apego con su acento. Me encuentra mucho más atractivo el argentino, el colombiano, el mexicano. O sea, es que yo encuentro que hablamos muy rápido. O sea, a mí me parece chistoso que de repente nos juntamos varios chilenos y empezamos a hablar en chileno y nadie más entendió. O sea, nadie más de los otros países nunca más entendieron y nos echan talla. Por ejemplo, también acá y que yo me río también. Por ejemplo, el embajador de Suiza, su esposa chilena. El embajador de Gran Bretaña, su esposa chilena también. Entonces, de repente, nos juntamos un grupo de chilenas y empezamos como a hablar en chileno, digo yo. Y nos sale al tiro y empezamos muy rápido y todos se ríen y es como ya las perdimos. Están hablando en chileno y no se entiende nada. Entonces, y es muy chistoso eso, ¿no? Y entonces hoy día me hacía gracia que como que les caemos tan bien que hasta nos dicen eso así como, ay, qué lindo el acento chileno y yo no sé si es tan lindo así como que nos comemos palabras y todo, pero son muy amables. A eso me refiero con... En México nos reciben muy bien, como que nos quieren mucho y lo hacen presente permanentemente y eso es bonito. Hoy le quiero pedir a todos y todas quienes se vienen sumando a esta conversación esto es Voz en la Ciudad un ciclo de conversaciones desde Ciudad de México vamos a estar conversando con chilenos y chilenas que se encuentran acá nuestra primera invitada la que abre este ciclo es la embajadora de Chile en México Bea Sánchez que está acá acompañándonos. Hagan sus preguntas porque al final de esta entrevista como la colita de la conversación los protagonistas y las protagonistas son ustedes así es que las preguntas que se hagan yo las voy a ir como registrando rápidamente y se las voy a hacer al final a Bea Sánchez Bea quiero conocer tu relación y tu vínculo y cómo lo trabajas con Chile tú eres una observadora participante de la política de los últimos años en Chile fuiste candidata a la presidencia acabas de estar en Chile hace muy poco a propósito de 50 años del golpe de Estado acompañaste a la delegación de México encabezada por el presidente AMLO y quería como saber tu percepción como el estado de cosas y el tono de la conversación política en Chile no tan solo vinculada a esta contingencia que sin duda metió una cuña una vez más entre los chilenos y las chilenas que tiene que ver con la mirada común que tenemos o la no mirada común que tenemos frente a un episodio tan como increíble y traumático como los 50 años del golpe de Estado en Chile ¿qué impresión te volviste a México luego de escuchar leer y participar de la conversación de los chilenos y chilenas a propósito de esta fecha y del momento político ¿no? ¿sabes que me pasaron varias cosas como en comparación creo nosotras y nosotros desde la embajada y junto con la comunidad chilena acá y junto con México porque tengo que destacar eso estábamos haciendo varias actividades durante todo el año por la conmemoración de los 50 años o sea México tiene un lugar especial entonces resolvimos hacer muchas actividades no concentrarnos solo en septiembre o solo en el 11 de septiembre sino hacer muchas actividades que fuera como una especie de conversación permanente entonces partimos de hecho el 25 de marzo en Manzanillo con una feria del libro que nos invitaron como país invitado o país central por los 50 años y vamos a terminar en la feria del libro de Guadalajara ahí casi al final de noviembre y hemos estado no solo en Ciudad de México sino vamos a estar en hemos estado en Monterrey vamos a estar en Chiapas vamos a estar en Puebla vamos a estar en Tabasco o sea la idea también era salir de Ciudad de México y hacer comunidad en distintos estados y siempre con los 50 años ¿no? y en eso no solamente lo hemos ido organizando desde la embajada y con la comunidad chilena porque la comunidad chilena ha armado también cosas muy lindas la ruta de la memoria muchas conversaciones proyección de películas sino que acá el Ministerio de Cultura el Ministerio Federal de Cultura porque México es un país federal tiene un gobierno central pero además tienen los gobiernos por estado que son 32 el mismo gobierno federal a través de la Cancillería Mexicana y del Ministerio de Cultura Mexicano también se organizó y ha hecho muchas cosas de hecho tiene las 50 actividades por los 50 años o sea ese nivel ¿no? y tiene actividades en todas partes programas o sea hace una cuestión muy maciza y muy masiva de hecho una sesión solemne como para hacer la comparación una sesión solemne en la Cámara de Diputados que le dijo una mañana a los 50 años y se anotaron para hablar todas las bancadas de todos los partidos políticos haciendo como un reconocimiento al presidente Salvador Allende en fin entonces aquí voy con esto que es una de las cosas que me impresionó que para México el que un país que en Chile se haya interrumpido la democracia que este golpe de Estado que marcó no solo a Chile y también eso también a uno le abre como las antenas ¿no? que no es un tema solo chileno sino latinoamericano fue como darme cuenta de eso acá fue muy 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 impresionante o sea para México este tema es un tema propio no un tema solo de Chile todos nos hacen presentes así como la gente más grande que yo porque yo yo nací en el 70 entonces la gente más grande todos los que tienen como de 10, 12, 13 años para arriba todos dicen yo me acuerdo lo que estaba haciendo ese 11 de septiembre de 1973 entonces hay un ejercicio de memoria hecho en México que no ha sido hecho en Chile y a mí eso Iván me impactó mucho creo que porque este hecho para nosotros es muy presente porque es muy presente en nuestra historia porque la fecha del golpe fue hace 50 años pero los efectos del golpe de la dictadura en Chile están muy presentes o sea yo lo he explicado varias veces acá porque de repente no se entiende que para nosotros que haya tanta tensión en esta época nosotros tuvimos una dictadura de 17 años tuvimos un proceso transicional del que yo estoy muy orgullosa yo les digo a los mexicanos yo estoy muy orgullosa del proceso transicional que tuvimos independiente que uno pueda tener críticas pero estoy muy orgullosa de cómo lo hicimos de cómo fuimos capaces de hacerlo pero Pinochet estuvo en la comandancia de jefe del ejército hasta el 98 ¿no? entonces hemos tenido una transición larga y eso también va marcando nuestro casi nuestro presente entonces nosotros tenemos una memoria que no se ha ejercitado y la memoria no es algo que tú escribes y ahí se queda sino que la memoria para hacer memoria tú tienes que ejercitarla tienes que hacerlo en la sala de clases permanentemente tienes que tenerlo presente tienes que saber y conocer tu propia historia para tener un juicio después de la historia ¿no? y yo creo que para mí eso ha sido muy muy impresionante de ver de cómo un país hace memoria como México de un hecho que lo considera propio pese a que pasó en otro país y lo considera latinoamericano y nosotros por otro lado por mil razones que recién expliqué y por mil otras no hemos mucha tensión y de incluso personas que están tratando de reescribir esta historia y a mí eso me impactó mucho estos días que estuve en Chile y te parece que para instalar y entablar esa memoria de la que hablas hay que tener ciertos mínimos comunes o compartir ciertas convenciones que en Chile aún no están del todo compartidas te hablo a propósito del relato único ¿no? o de un relato del mundo político en particular o de los actores políticos más o menos convenido ¿te parece que ese es el trabajo que Chile todavía no hace entre otros ¿no? pero para fijar cierta memoria y cierta memoria colectiva respecto de este es que yo pensaba para serte bien honesta yo pensé que esos mínimos ya estaban o sea de verdad que yo pensaba que había un consenso en Chile de que democracia siempre de que nunca nunca más de que si se violaron los derechos humanos en dictadura o sea creo que yo de verdad así como honestamente independiente de todas las diferencias políticas que podamos tener yo pensé que eso era algo que ya estaba hecho que ya estaba zanjado que era un consenso es un mínimo ¿no? pero que era un consenso que democracia siempre nunca más un golpe de estado ¿no? que los golpes de estado no tienen no hay justificación ninguna ninguna que no hay un pero mira pero no no nomás ¿cachai? no nomás que violación a los derechos humanos obviamente que hubo o sea como eso no se pone en duda no se separan cosas así como oye no a los violaciones de derechos humanos pero mira el tema económico no no entonces yo pensé que esos eran consensos que eran consensos en Chile y de repente así como como que no y a mí eso me me sorprendió y claro y yo creo que nos falta un trabajo de memoria para que haya ciertas cosas que que sean que no sean aceptables públicamente vea hay muchas personas que mientras conversamos nos preguntan por tu mirada sobre el proceso constituyente actual a propósito de tu en el anterior el fallido proceso anterior fuiste convencional por el distrito 12 y participaste de lo que fue esa esa conversación país ¿no? y muchas personas nos preguntan acá y quieren que te pronuncies con respecto a el comparativo ¿no? entre el proceso del cual tú participaste y el actual proceso yo no sé si es que estáis pendientes estáis atentas digamos al menos me imagino que los titulares y la y la sensación respecto a las diferencias similitudes y potencial éxito o fracaso del proceso en curso tiene ¿no? ¿cómo lo estáis viendo? ay quiero mira voy a ser súper sincera he visto poco a propósito he visto poco una de las de las cosas de cambiar de país y de concentrarse de venirse a México es que una se instala en México instalándose bien en México o sea mi pega hoy día es estar acá y y yo miro diario mexicano bueno como periodista ha sido súper interesante meterse en la vida mexicana están en plena después podemos compuchar de eso no tanto porque tampoco puedo meterme mucho en la actualidad mexicana pero uno tiene que así guardar su a lo que corresponde no pero ha sido muy interesante porque claro es mi trabajo hoy día tiene que ver con entender la realidad mexicana uno va haciendo informes para Chile en fin y está muy interesante lo que pasa en México entonces yo a propósito me elegí un poquito de lo que pasaba en Chile porque para hacerte bien honesta por un poco también de sanidad mental o sea para mí fue muy doloroso lo que pasó el 4 de septiembre del año pasado o sea después de terminar un proceso constituyente fue muy exigente el resultado del plebiscito que fue un mazazo yo creo que me habría quedado en cama así dos meses o sea soy súper honesta así como muy triste no sé me dio una una tristeza muy profunda muy profunda había mucha no solamente había mucho trabajo sino que había una esperanza de algo ¿cachai? ya no quiero hablar mucho más yo soy súper llorona así que y fue me habría quedado en cama así bien honesta bien sencilla de hecho me quedé en cama yo creo que hubo una semana ¿en serio? no en serio en serio en serio no quería saber cómo de nada fue triste y entonces como muy 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 a propósito creo como que me fui desentendiendo de la de la actualidad chilena yo dije bueno si me voy a México y me meto en el trabajo mexicano me meto de lleno en el trabajo yo soy muy de tirarme de cabeza en las cosas entonces dije me meto en la actualidad mexicana o sea me meto en lo que estoy haciendo no no voy a como suspenderme así como como viviendo acá pero viviendo como uno con una pata en Chile no como que me vine para acá y me vine para acá entonces veo poco poco sigo poco lo que pasa en Chile de hecho miré un poco antes de ir porque me tocaba ir efectivamente acompañando a la delegación mexicana porque son embajadores y uno acompaña esos viajes pero estuve cinco días o sea lo que duró el viaje del presidente AMLO un poquito más y me vine un poco a propósito entonces soy bien honesta he seguido poco lo que pasa me llegan titulares porque tengo redes sociales y me llegan pero quiero ser muy honesta con ese proceso como no se fue honesta con el nuestro yo no sé muy bien y por eso casi no opino porque quiero separar bien lo que finalmente se vota de lo que se vota intermediamente porque a nosotros nos jugó un flaco favor se escribían grandes titulares de cosas que nunca se votaron finalmente ¿no? entonces y creo que ahora no pasa tan rimbombantemente porque la gente se ha ido alejando de este segundo proceso pero pero de repente no quiero cometer el mismo error o lo mismo que se cometió con nosotros que es algo un poco injusto o muy injusto que era que de repente habían cosas que salían como que eran cuestiones hechas que nunca fueron ¿no? y acá yo también no tengo tanta claridad de lo que efectivamente se votó como sanción final o lo que se está votando en las etapas intermedias de repente entonces cuando me dicen ¡ay! ¿viste qué pasó? yo digo ¿sabes qué? no sé quiero esperar hasta el final a ver efectivamente que ese voto entonces estoy como distante y espérate pero a propósito del proceso en el que tú participaste Bea ¿tú tenías la sensación de que ese era un buen texto? ¿hablabas de esta sensación de que se instalaba cierta esperanza ¿no? pero yo me imagino que con el pasar del tiempo tú tenías una mirada crítica también de lo que pasó ahí adentro ¿no? yo tengo la impresión que habían cosas que estaban un poco pasadas había un espíritu algo como como que iba mucho más allá del republicanismo ¿no? una cosa así como una no sé cómo cómo llamarlo pero de repente había ciertos tiros que el tejo estaba medio pasado ¿tú tenías esa misma sensación o te parece que todo estaba como bien ahí adentro y que ese texto estaría siendo muy bien como va ahí digamos ¿sabes que a mí yo he hecho como un camino contrario pero no contrario porque que todo me gustara sino que como a ver yo siento que a mí lo que más me ha gustado me gustó de ese proceso lo que más me gustó creo que es lo que a todo el mundo más le cargó así como para decirlo en breve y eso quizás es lo que más me duele o lo que más me dejó en cama porque yo creo así como profundamente políticamente creo que entré en la política para eso yo creo en como en el en el poder popular o sea creo que nunca no sé a lo mejor estoy siendo muy fatalista pero creo que ese va a ser el espacio por los años que tengo qué sé yo el espacio más democrático en el que voy a estar nunca jamás ¿cachai? o sea de verdad que había gente o sea habíamos algunos que veníamos de partidos políticos espacios políticos había gente que venía de de política barrial había gente que venía de política de organizaciones sociales y esa era la mayoría gente que nunca había estado en un espacio de representación antes que era la mayoría que no sabía muy bien no tenía como nunca había estado en una asamblea nunca había estado en un espacio de representación entonces fue súper difícil fue súper difícil porque ponerse de acuerdo o sea incluso nosotros dos aquí metemos a no sé diez de los que nos estaban escuchando y para tratar de ponernos de acuerdo de qué color es esto y vamos a estar toda la tarde entonces eso llevaba al extremo ¿no? fue súper difícil pero yo como que lo abrazo ese proceso porque eso era un espacio súper democrático súper 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 democrático y en ese espacio democrático estábamos hablando sobre cómo nos imaginábamos que debía ser Chile y era pura gente elegida para eso en específico entonces algo como eso donde efectivamente había poder popular donde no estaba ese poder que siempre está como esos apellidos que siempre están tomó decisiones por primera vez y creo que todo lo que pasó después lo que buscó era contaminar espacios como esos como esos para que nunca más se produzcan para que nunca más sean avalados y eso yo eso me duele tremendamente entonces yo no tengo como esas grandes autocríticas porque creo que se hizo lo mejor posible con una una mayorías muy grandes ¿no? con posibilidad de ser cambiado por la gente porque tenía posibilidad de propuestas populares de ley con procesos revocatorios o sea lo que buscamos era dejar a la gente adentro de la toma de decisiones permanentemente entonces yo abrazo mucho ese proceso creo que era algo que que es difícil que es como raro en la historia de Chile un proceso tan democrático y eso me duele mucho no tanto así como eso que nosotros lo hicimos tan lindo no, era un proceso que es difícil que se vuelva a repetir y eso es lo que más creo que más lamento ¿y si hiciste amigos y amigas allá adentro Bea? sí sí claro absolutamente absolutamente que todavía nos conversamos ¿en serio? sí claro o sea que estábamos no sé como 16 horas al día ahí como todo el día ahí conversando y todo el día después por Zoom y era como mucha intensidad aprendí mucho de mucha gente hay gente extraordinaria que estuvo ahí adentro así que fue muy bonito oye Bea hay muchas personas que en este minuto he visto pasar la pregunta varias veces por acá que preguntan si te postularías nuevamente a la presidencia de Chile yo voy a transformar un poquito esa pregunta porque tú estás abocada en este minuto a lo que es tu pela como embajadora de Chile en México he sido testigo de la cantidad de cosas que se han hecho a propósito de estos 50 años la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y de parte de tu trabajo pero es imposible no preguntarte cuál es además de como embajadora cuál es tu posición hoy día y tu estatus digamos al interior de tu conglomerado porque yo me imagino que si bien estás abocada 100% a este proceso también estás con una pata como militante de RD como parte del Frente Amplio digamos observando lo que ocurre también con el sector para tu sector y me encantaría saber si es que si es que proyectáis de alguna manera una nueva ruta en una eventualidad en la política más activa como parte del Frente Amplio como líder que fuiste y eres de ese sector ¿cómo te parás hoy en el Frente Amplio y en tu partido? ¿cachai? Sí Mira yo llevo a RD muy en el corazón pero yo no soy militante de RD de hecho yo no soy militante de ningún partido del Frente Amplio soy como yo siempre me reconozco como militante frenteamplista siempre para mí ha sido la idea del Frente Amplio como bueno entonces es una discusión interna pero yo como que soy siempre me reconozco como militante frenteamplista queriendo mucho a todos los partidos del Frente Amplio a ver hoy día sí hoy día soy embajadora y me siento como una militante más ¿no? porque yo también creo que y por eso la pregunta de las candidaturas permanentes como que a mí me yo digo no no soy hoy día candidata ni una cuestión más o sea porque como que yo no me quedo pegada como en las candidatas a mí me encanta como pensar que soy una militante más y claro tengo una posición particular porque fui alguna vez como la primera candidata de Tolman y muy lindo o sea como una super experiencia yo me gusta pensar que soy como de las fundadoras del Frente Amplio entonces lindo ¿cachai? pero yo soy una militante más ¿no? una militante más y me gustaría pensar que soy de las de las que creo en la política de las que creo en los partidos cuando nadie cree en los partidos y cree que es lo peor en la política yo no yo le pongo ficha y le pongo ficha porque creo que la organización colectiva es la que genera frutos no el camino individual que todos nos meten en la cabeza todo el día no el como eso como sálvate solo ráscate con tus propias uñas como que eso es un valor ¿no? no yo me preocupo de mí mi familia me da lo mismo el resto y yo entiendo ¿sabes que yo entiendo eso? yo entiendo como ese pensamiento porque efectivamente como que todos sentimos que todo el rato no es tan como que uno tiene que estar como defensa defensa así todo el rato ¿no? es como lo que te meten con el sistema todo el rato pero si uno piensa bien todos nos hacemos con otros y otras o sea yo no estaría aquí si no fuera por toda la gente que he conocido y que yo le voy robando un pedacito yo todo el día tomo una frase de alguien que me gustó todo el día tomo algo de entonces yo soy porque tengo mis amigos y amigas del corazón que soy un poquito de ellos soy un poquito de todas las profes que me dieron algo en el colegio y en la U o sea yo soy porque estoy en colectivo porque armamos sociedad y nos quieren convencer que no que eso no existe que andamos solos y no sí somos de sociedad somos colectivo entonces yo voy a refrendar siempre el que hagamos colectivo a mí me encanta pertenecer a algo me encanta pertenecer a un partido a un colectivo político a un partido político me encanta que nos reunamos y y y cachas la cosa bonita de nos reunamos para pensar cómo nos gustaría que fueran las cosas cómo imaginamos que fuera no sé el gobierno cómo nos imaginamos que debería ser por eso yo siempre digo que hay que repensar la política y repensarnos como partidos políticos porque los partidos políticos no pueden ser igual a como funcionaba en el 2000 porque estamos en el 2023 entonces cómo nos imaginamos los partidos políticos el 2025 por ejemplo porque no pueden ser igual que el 2015 porque las cosas van cambiando entonces creo que por eso yo siempre digo hay que repensarse permanentemente y eso a mí me gustaría que fuera un poco como militante me gustaría siempre estar en ese rollo de estar como pensándonos como repensándonos todo el rato y tenés compañeros y compañeras que están en ese ejercicio también de repensar la política o de alguna manera la inercia de la actividad política activa y de primera línea impide de repente hacer esas reflexiones ¿cachai? ¿cómo ese tema? ¿tenís más sacrificas para hacer ese trabajo? o sea lo hace más difícil cuando está ahí como en la contingencia misma porque te come el tener que estar dando respuestas permanentemente pero para eso están los partidos o sea para eso tenemos roles distintos para eso está la sociedad y yo encuentro que una sociedad políticamente activa tiene roles distintos tiene partidos políticos tiene movimientos sociales que también hacen parte de eso pero con temas en específico para eso tiene sociedad organizada que a mí me gusta pensar en eso también o sea el hacer colectivo no es solamente partido a mí me gustan los partidos políticos pero para eso están los movimientos sociales para eso están las organizaciones de la sociedad civil o sea esa es la sociedad activa cuando dice porque lo hacemos en colectivo y todas esas se van juntando unas con otras se van poniendo límites unas con otras y esa es la forma de que se construye esta sociedad diversa en que todos tenemos algunos tienen causas otros tenemos como ideas país y así sucesivamente y eso creo que es lo interesante de convertirlo así eso es lo que se veía como en el estallido algo como que tenía como eso como que todos nos juntábamos porque queríamos ir para adelante como con algo distinto y se vio como esa como ebullición que se veía y que terminó bueno en un proceso constituyente alguien preguntaba por ahí como se veía insisto en esa pregunta porque es interesante de fondo ustedes no saben o sea de verdad como y uno se va reconciliando con Chile o con eso no es bonito porque desde acá hay mucho interés por el proceso constituyente desde muchos países porque yo me junto con bueno con la institucionalidad mexicana pero también con embajadores y embajadoras de otros países y con ministros y ministros de otros países porque nos invitan cuando llegan que se yo y me han preguntado mucho por el proceso por los procesos constituyentes chilenos que les parecen increíbles o sea la gente aquí como que le estalla la cabeza pensar que en un país que se ve tan lejano yo siempre digo no no es el último o el más lejano es el principio del mundo pero que en este país claro exacto con el mapa al red que en este país se logró algo que que deberíamos estar muy orgullosas y orgullosos que es que hubo un estallido y el camino del camino que le dio el estallido como la forma de masticarlo porque obviamente no es la solución pero la forma de masticarlo fue un proceso constituyente o sea hay harta gente que me dice oye pero mi país está como años luz de que algo así pase o sea de que un estallido termine en un proceso constituyente independiente del resultado mucha gente me dice ojo a propósito de que yo les cuento que estuve como en cama y me dicen ojo nunca pensar que los procesos duran una etapa las cosas parten de cierta manera pensar que son los principios y no los finales y es bonito pensarlo así también o sea tú tienes que hacer un proceso más largo o sea de que digamos la nueva constitución no fragua en este segundo proceso constituyente sino que tal vez va a haber que esperar un tercero o un cuarto no lo sé no sé si van a haber más procesos constituyentes no sé cómo le va a ir a este tenemos votación el 17 de diciembre no me quiero adelantar pero a mí la idea que a mí me genera que los cambios para Chile más allá del proceso constituyente que los cambios que estamos en un esta es mi lectura y esto es algo muy personal pero como masticándolo del excuso quizás como para reconciliarme más como haciendo este mastique y sin grandes tesis porque soy incapaz de hacer una una súper tesis porque creo que nos faltan muchas herramientas para para leer a Chile un Chile que en cinco años le han pasado demasiadas cosas demasiadas o sea si de hecho si vamos cinco años hacia atrás o sea y tú y tú le dijeras y como a una persona de cinco años del pasado oye te cuento vengo del futuro y en Chile van a pasar todas estas cosas yo creo que esa persona dice ah no te pasaste en la media película película de ciencia ficción así como ah ciencia ficción pura demasiado demasiada ciencia ficción bueno nos han pasado muchas cosas en poco tiempo entonces yo no puedo irme de tesis yo creo que nos falta mucho análisis mucho tiempo para mirar todo este fenómeno en Chile pero masticando algo quiero pensar y es como la forma que me he ido abuenando con Chile es que creo que estamos en un proceso efectivamente de cambios pero quizás es más largo quizás es mucho más largo que un proceso constituyente quizás y que quizás los procesos constituyentes ya sea le vaya bien le vaya mal independiente de eso son partes de este proceso pero que es un proceso de ajuste que toma más tiempo que es más complejo porque cambiar las estructuras de un país cambiar un país que va para allá y cambiarlo un poquito para otro lado o tener conciencia de esos cambios es algo más lento y no es como llegar y decir oye hicimos un proceso constituyente mira aquí está cambiamos todo hicimos este librito y sabéis qué aquí cambiamos toda esta cuestión como que de a poco me he ido dando cuenta que efectivamente era difícil para un país que hace 200 años tiene como una forma de poder decir mira hicimos este librito y ahora sí que lo cambiamos o sea como para ironizar un poco con los procesos constituyentes Bea Sánchez dijiste ya vamos cerrando nos queda súper poco tiempo pero han pasado varias preguntas que no quiero soslayar y dijiste tantas veces la palabra masticar y mastique que no puedo dejar de preguntarte algo que me ha sorprendido a mí particularmente estamos en una de las capitales culinarias del mundo y eso no se está masticando y me encanta es que dijiste tantas veces masticando que tengo que preguntarle por esta palabra ¿cómo te ha ido con el tema de la comida mexicana por favor para las personas que nos están viendo y que van a viajar que piensan viajar lo imperdible lo imperdible para Bea Sánchez porque bueno tú también estás en recepciones comidas almuerzo etcétera y me imagino que he probado muchas cosas ¿qué te gusta? así como ¿era ir de comer picante por ejemplo o acá te pusiste más picante? yo acá me puse más picante súper picante no pero picante picante no al tiro tacos al pastor con piña incluida con limón y salsa verde lo máximo no a mí me ha gustado toda la comida mexicana pero tengo que aclarar algo yo desde antes que soy buena para el patache y para muchas cosas yo soy buena para comer se nota nunca lo he ocultado me encanta comer no tengo ni un complejo con eso y me gustan las cosas muy alineadas siempre me ha gustado mucho el aliño no soy de cosas planas a mí me gusta mucho el aliño las gilas entonces como que acá es como mi país favorito ¿cachai? o sea como que mi guía es mi país favorito así cuando te ponen mil salsas y es como ah mi país favorito yo las pruebo si antes porque hay unas que son realmente picantes y ahí no pero hay unas que no son tan picantes y esa te hito arriba entonces acá es como el rey del aliño o sea todo viene no se entiende la comida sino es muy aliñada y ha resultado exquisito a mí los tacos me encantan que es como es como los tacos son como los sándwiches para nosotros o sea hay en todos lados en cada esquina en la calle no en la calle hay finoli no finoli todos son buenos los de la calle tienen un sabrosito especial hay barato hay caro pero los baratos de repente son los mejores o sea son igual que los sándwiches es como el completo así un poco así como ah lo encontré en todos lados y son muy buenos muy ricos me encantaba la comida mexicana es lo máximo es lo máximo ¿qué es lo que estáis de menos Bea Sánchez? porque tú estáis con tu familia acá claro conmigo más chicos se quedó uno en Chile se quedó un hijo tuyo se lo echó de menos se lo echó pero es que es grandote porque mi hijo mayor tiene 33 entonces ya vive su vida solo trabaja en fin pero igual lo echo de menos porque uno como mamá lo echo de menos yo solito es el único que se quedó allá ¿ya ha estado acá? es como con la abuela pero ¿ah? ¿ha venido? no, no, no ha venido todavía no ha venido todavía pero en algún momento sí pero yo lo echo de menos qué bacán oye Bea te quiero dar las gracias te queremos dar las gracias todos los que fuimos parte de esta conversación muchas personas se conectaron para nada escucharte y escuchar este primer capítulo de 12 en la ciudad una conversación que también tiene por sentido buscar ese hilo ¿no? ese hilo que conecta Chile con México como que ¿con qué tiene que ver? pasamos por ahí en algún minuto en esta en esta en esta conversa lo vamos a tratar de seguir como desentrañando con el resto de los chilenos y chilenas con los que vamos a conversar en esta primera fase del programa acá con gente que la está haciendo buscándosela en en México así que un abrazo muy grande muchas gracias por la conversación no a ti ha sido mira saludos desde aquí que hay de Valpo de Viña había gente de Santiago muchos saludos también de Antofagasta no gracias Iván y efectivamente hay muchos chilenos chilenas que están acá y y ha sido súper bonito hemos visto a muchos y muchas y ha sido muy bonito encontrarnos afuera ha sido una cosa como de familia afuera así que ha sido bonito gracias Iván ha sido muy linda la conversación mira saludos desde las cabras ahí saludos a todas vale Beatriz siempre es grato escucharte bueno muchos comentarios buena onda así que bueno quién sabe quizás cerramos el ciclo con Bea Sánchez ya Bea un beso muy grande y muchas gracias por esta conversación nos vemos por supuesto también un abrazo muy grande desde los lugares más recónditos de nuestro país interesados en esta en esta conversa así que será hasta la próxima lo dejamos acá esto por supuesto queda disponible en las redes del Clinic para que lo consulten que estén muy bien chao chao chau chau Gracias por ver el video